Hoy, 3 de febrero, estamos aquí todos reunidos y concentrados para protestar contra la no derogación de la reforma laboral que se está aprobando hoy en el Congreso. Una vez más han traicionado a la clase trabajadora. Una vez más nos han abandonado no cumpliendo lo prometido, que era derogar la reforma de 2010 y derogar la reforma de 2012, la de Zapatero y la de Rajoy. Nos utilizaron para hacer la Guardia General, para movilizarnos, nos utilizaron para montar sus partidos políticos con el 15M. Nos han utilizado a la clase trabajadora para que les voten, para llegar a donde están, a los ministerios y a la vicepresidencia. Y una vez que están allí se han comportado una vez más como lo que son todos los políticos, abandonando a la clase trabajadora. Han aprobado una reforma laboral que es consolidar las dos reformas laborales contra las que íbamos en 2010 y 2012. Vamos a continuar movilizándonos hasta que esto cambie. No nos vamos a rendir por la clase trabajadora, la que ha pagado desde 2008 toda la crisis. Por eso nos hicieron esas dos reformas y no vamos a parar hasta que nos den bueno que es nuestro, que es nuestro hecho laboral que teníamos antes de 2008. Desde el CGT vamos a continuar con las movilizaciones. Esta es la primera, bueno la primera, la primera que hicimos el 18 de diciembre. Esta es la segunda movilización que hacemos contra la nueva reforma laboral que nos han aplicado hoy en el Congreso. Y continuamos haciendo movilizaciones porque es la única salida que tenemos, volver a recuperar la calle y volver a movilizarse hasta que nos vuelvan nuestros derechos. UGT y comisiones, en vez de actuar de agentes sociales, han actuado de notarios para dar validez a acuerdos que van en contra de la clase trabajadora. Una vez más lo han hecho, igual que hicieron en otras ocasiones. No se acuerdan de cuando los llevaron a las huelas generales, no se acuerdan de cuando los utilizaron para sus propios intereses. Ahora mismo están sentados en la poltrona junto con el gobierno más progresista y junto con los partidos de derecha que están apoyando la reforma laboral y la COE. ¡Gracias!